A partir de un convenio que tiene ANSES con el Registro Nacional de las Personas y de la Regional de ANSES, que en nuestro caso está en la localidad de Mercedes, bueno, tuvimos la posibilidad de traer un agente del RENAPER, que trabaja en toda la región, no son las camionetas que vienen los operativos, sino que es un agente con la valija donde tiene la computadora, las herramientas para tomar la renovación de los DNI, y bueno, la decisión en este convenio y un poco charlando con el municipio, charlando con la jefa distrital, charlando con las escuelas, fue iniciar este proceso de documentación en las escuelas, que significa que podamos ir a las distintas escuelas secundarias en esta primera etapa de acá a fin de año, para que todos los chicos que a los 14 años deben renovar su DNI, lo puedan hacer en la propia escuela, en un salón, en un lugar en la escuela, que la verdad que se pudo hacer de la mejor manera, también de forma gratuita, y después le llegue el documento a la propia escuela. La verdad que lo trabajamos, lo planificamos, obviamente la prioridad y el programa está pensado para las escuelas, por eso lo hicimos en las escuelas y avisamos dentro de la institución, bueno, para que sea un relevamiento previo, y el día que fuimos se pudo hacer este trabajo. Juan, ¿en qué escuela ya se hizo esto? Bueno, comenzamos por la escuela secundaria 2 de Villars, hace ya un par de semanas, como te digo, se hizo previamente con jefatura distrital, un relevamiento en cada escuela secundaria de los chicos que necesitaban renovar, porque había chicos que estaban por cumplir los 14, digamos, y había que renovarlo, y había chicos que ya lo tenían pasado, por la pandemia, por un montón de cuestiones, y bueno, surgieron cuestiones que tienen que ver con hacer viajes de excursión, torneos bonaerenses, distintas situaciones que pusieron de manifiesto que había una cantidad de chicos que por ahí no lo tenían hecho, entonces surge esta necesidad. Entonces, jefatura distrital hizo un relevamiento, e iniciamos por la escuela secundaria 2 de Villars, luego fuimos a la escuela secundaria 3 de Lozano, después la semana anterior, digamos, ya hace dos semanas, estuvimos en la escuela secundaria 4, de acá de Las Heras, y en la escuela técnica, y la semana pasada sí estuvimos finalmente todo el día en los dos turnos en la escuela secundaria 1, que es la que más cantidad tenía, y bueno, también ya ahora estamos hablando con el Instituto San Luis Gonzaga para poder realizarlo de acá antes de fin de año, también en el San Luis, para poder cubrir todos los talentos secundarios, tanto públicos como privados, y poder llevar este programa. Y más o menos hasta ahora ya se realizaron en estas cuatro escuelas que fuimos, más de 160 trámites, en realidad 160 moneditas, y bueno, veremos en el San Luis cuántos son. El reglamento había dado un número un poquito más alto, después cuando fuimos a la escuela fueron un poco más bajos, pero bueno, por ahí muchos chicos ya lo habían hecho, o se encontró la situación que por ahí algún chico no pudo ir, pero bueno, la idea es sobre todo darle esta posibilidad, ya que sobre todo en esa edad la renovación del DNI es importante, así que bueno, es un granito más, es una herramienta más, tenemos la posibilidad de articular con distintos organismos, y en lo que podemos, lo llevamos. Siempre aclaro también, digo, por ahí porque traemos los operativos de RENAPER y demás, mucha gente piensa que ANSES realiza los DNI, ANSES no tiene la posibilidad y la capacidad, no es el ente que realiza los DNI, pero como hay un convenio a nivel nacional, podemos traer a veces estos operativos, ya sean los del Acercar, que estuvimos trayendo con las camionetas, o estos operativos que tienen que ver más con la regional y tienen que ver más con las escuelas, que bueno, lo estamos haciendo. También pudimos hacer hace un par de semanas también en Plomer, también llevar, así que bueno, este año ya estuvimos en Villar, en Plomer, en Las Heras, estamos yendo a las escuelas. O sea, bueno, lo que tenemos a disposición lo ponemos, y bueno, quiero destacar un poco también el agradecimiento a toda la comunidad educativa, a las directoras de todas las escuelas, directores también, y bueno, la jefa distrital, el consejo escolar, la secretaria de Educación del municipio, que bueno, pusimos esta propuesta enseguida y se planificó, se trabajó y se llevó adelante. Bueno, Juan, y cambiando de tema, ¿tienen cronograma armado para atención en las localidades rurales? Sí, bueno, en este sentido, ya como hacemos durante todo el año, todos los meses, vamos a atender las localidades rurales, bueno, este viernes fue feriado, por lo tanto no estuvimos en ninguna localidad, sí vamos a estar este viernes que viene en La Chosa, el viernes, el próximo viernes 21, vamos a estar en Villars, y el último viernes del mes, el 28, vamos a estar en Plomer. Así que vamos a estar junto a ANSES, junto a PAMI, junto al vacunatorio, junto a Desarrollo Social, Salud, siempre hacemos estos operativos integrales, así que bueno, es importante también que sepan que siempre estamos presentes y que una vez al mes, por lo menos, atendemos en su localidad.